Mi nombre es Francisco Javier Cáceres Serrano, nacido en Barcelona y criado en Brasil, en San Paulo. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo hace que estás vinculado a la Fundación ARREN? Cinco años. Cuando yo llegué del Brasil, la Iberia perdió mis maletas y al poco me robaron la mojila. Entonces, yo perdí el contacto. Yo no pude hacer nada contra Iberia y al mismo tiempo perdí la ayuda de los retornados. Y ahí me mandaron a Caritas. Caritas, como cuida de familia, me mandó a ARREN. ¿Por qué decidiste participar en el HOMERES FONS? Bueno, primero porque, como he dicho, ARREN me ayudó. Entonces, ahora yo colaboro con ARREN. Y como yo soy un artista plástico, gráfico, no me costó nada. ¿Qué es lo que hace exactamente? Cuéntanos un poco. Yo pinto. Yo soy formado en artes plásticas, ¿no? Yo pinto, yo hago... Últimamente estoy haciendo collages, ¿no? Y hago... Hecho de todo en arte, ¿no? Escultura, todo. ¿Y estás haciendo alguna otra colaboración aquí con ARREN, aparte de HOMERES FONS? No, a veces... Hago para... Para la revista o he dado algunas entrevistas. Yo veo que el proyecto es interesante, ¿no? Mismo porque si se consigue el objetivo, se puede sacar más gente de la calle, ¿no? Que es la función de la fundación, ¿no? Exacto. Y tiene... Conoce actualmente gente que esté en la calle, porque usted ahora mismo está en un piso... Sí. En Granollers, ¿no? Sí. Es decir, usted ya no está en la calle. No, ya hace mucho tiempo que no estoy en la calle. Y conoce gente que todavía esté en la calle, en una situación que sepa que ahora mismo necesitan... Sí, un montón. Conoce un montón de gente que está en la calle. Y un montón de gente que necesita salir de esa situación. ¿Cómo llegan hasta aquí, hasta la fundación? ¿Qué es lo que hace la fundación por vosotros? Hay un grupo que va recorriendo las calles y va saliendo, haciendo con las personas. Vengan aquí, ¿no? Las personas empiezan a participar, a reunirse aquí, se duchan aquí y todo. Hasta que les sale un piso compartido o alguna cosa así. El proyecto en el que estamos trabajando ahora, que se llama Les Homeless Barcelona, lo que hacemos es retar a diferentes empresas a que compren la tipografía, elijan una tipografía de Homeless Fonds, y el objetivo es recaudar 22.500 euros, ¿verdad? El objetivo es conseguir ese dinero para amueblar y remodelar 10 pisos para gente que necesite un techo, ¿no? Si usted tuviera que retar a tres empresas, ¿sabría decirme qué tres empresas retaría para que comprara su tipografía? No lo sé, yo, ya dicho, eso es un área que no... la mía es hacerlo, no es venderla. Exacto, buena respuesta. Me ha gustado esa respuesta. Vale, ya nos intentaremos encargar nosotros de venderla. A ver si lo conseguimos. No, yo para vender soy un desastre. No, está bien. Usted con la tipografía ya ha hecho mucho. Pues nada, muchas gracias por la entrevista y encantada de conocerle. Igual. Vale. ¡Gracias!